Con el auspicio de Universidad de Talca, seis años acreditada. Presenta TV5 Noticias, edición central. Nuevo formulario se exige en los terminales para entrar o salir de la región. Comunas cierran accesos y el turismo se desplaza para una mejor ocasión. La confección de mascarillas entre el emprendimiento y la solidaridad. Bienvenidos a las noticias en TV5. En plena Semana Santa, confinados y con muchas más complicaciones de las que hubiéramos imaginado. Vamos a los contenidos preparados para hoy por nuestro departamento de prensa. Cada país diseña estrategias y las aplica intentando contener al coronavirus o por lo menos que haga el menor daño posible. Pero es imposible salir ileso. Todos los días tenemos reportes mundiales que suman contagios y personas fallecidas. Veamos un resumen del informe diario en nuestro país. El Ministerio de Salud informó la mañana de este martes 7 de abril que se reportaron 301 nuevos casos de COVID-19, con lo que el total nacional llega a los 5.116 contagios. Tenemos 301 casos nuevos notificados en las últimas 24 horas, recuerdo, hasta las 21 horas de anoche. Eso significa que hace varios días ya tenemos una cifra de personas nuevas contagiadas y diagnosticadas por el examen de PCR estable, con una progresión que avanza entre 300 y 400 por día. En los últimos 2-3 días ha ido más bien a la disminución que a estar pegado cerca a los 400. Esto refleja que tenemos 5.116 contagiados y certificados a la fecha. En conferencia de prensa en La Moneda, el ministro de Salud, Jaime Mañalich, sostuvo que otras 6 personas fallecieron, 3 en la región metropolitana, una en Antofagasta, una en Ñuble y una en Los Ríos, lo que suma un total de 43 fallecidos a raíz del virus. Debemos agregar 6 personas fallecidas por coronavirus a la notificación de hoy día. Estas personas, y acompañamos a su familia en el dolor, que significa que hayan partido, nos hayan dejado, son una persona de la región metropolitana de 73 años con un accidente vascular, cerebral, una hemiplegia, severamente postrado, con una dependencia severa, en el cual no se hicieron medidas terapéuticas extraordinarias. También tenemos un paciente fallecido de 79 años en la región de Los Ríos, un paciente de 88 años en cuidados paliativos en la región de Ñuble, un fallecido de 65 años en el que se hicieron esfuerzos importantes en la región de Antofagasta, sin embargo, tenía como comorbilidad, diabetes, infarto, había sido operado de bypass coronario. Tenemos en la región metropolitana un fallecido de 100 años, que es el fallecido de mayor edad que contabilizamos hasta ahora, y otro de 79 años también en la región metropolitana, que había sido trasladado de la región de Maule. En tanto, se registraron 898 recuperados, a los cuales se les otorga el alta tras 14 días, sin necesariamente hacer un test de salida. Las estrategias van cambiando, y tiene que ser así, porque estamos enfrentando a un enemigo nuevo, especialmente por lo contagioso que es. Y las mascarillas ya se van masificando y entraron con todo a la cancha. Es interesante que, con la tremenda escasez, vamos saliendo con mucho trabajo comunitario y también solidario. Las mascarillas se han vuelto un producto esencial para la comunidad. Es conveniente usarla cuando se entra a un negocio, a oficinas, y es obligatorio portarlas en el transporte remunerado. En el Maule, personas capacitadas por el FOSIS se suman a este trabajo. Soy una beneficiaria de los proyectos FOSIS. En este momento me encuentro confeccionando mascarillas, las cuales las vendo acá en mi casa, y las entrego en el centro de abastecimiento CREA. Un familiar las lleva a vender allá. Estoy confeccionando de TNT y de telas, desde el arroz. Y así la vemos, aquí hay una terminada, está lista para usar. Así queda. Tengo un taller de corte y confección, pero en esta hora estoy completamente abocada en la confección de mascarillas, ya que es lo que nuestro país necesita. Es un gran momento donde podemos emprender, podemos ayudar y también generar recursos para nuestras familias. Así que convoco a todas las mujeres, beneficiarias o no de FOSIS, para que nos pongamos manos en acción, para poder ayudar a nuestro país en la confección de estas mascarillas y también generar recursos para nuestras familias. Chile los necesita, y creo que es una gran oportunidad donde podemos emprender, ayudar y también generar. Nosotros estamos acá hace más de 25 días, encerrados sin salir afuera, y quisimos ver cómo nosotros podíamos colaborar con toda esta inmensa pandemia que está pasando en el mundo, en nuestro país. Y nos dijimos, bueno, hagamos mascarillas. Y comenzamos a hacer mascarillas de TNT, que es un material que ustedes conocen, que es de las bolsas que uno va al supermercado. Entonces, nosotros pusimos una cajita en nuestro jardín con un letrero que dice, se regalan mascarillas. Porque creemos que hay muchas personas que están pasando problemas económicos. Nosotros mismos no tenemos ya nuestro sueldo que teníamos antes, producto de las ferias. Entonces, pienso que todos tenemos que unirnos, unirnos en amor para poder bajar esta curva. Porque si yo me cuido y tú te cuidas, vamos a salir adelante. El FOSIS, en los últimos años, en la región del Maule, ha entregado más de 400 máquinas de coser y ha capacitado a muchas emprendedoras. Hemos visto en los últimos días que este tipo de mascarillas de fabricación casera, la verdad es que también son muy útiles para la prevención del contagio del coronavirus. Así también, este tipo de lentes que son antiparras, que se usan en la construcción, son elementos que sin duda van a contribuir a evitar el contagio. Pero me quiero detener en este tipo de máscaras. La verdad es que nosotros, en los últimos dos años, hemos entregado cerca de 400 máquinas de coser en las 30 comunas de la región del Maule, lo cual hoy día se transforma en una tremenda oportunidad para que emprendedores y emprendedoras se pongan mano a la obra, se pongan a fabricar este tipo de mascarillas caseras, que sin duda van a contribuir a evitar el contagio. Hay mucha gente que no necesita salir de sus casas, pero hay otra que sí, tal vez hacer trámites, viajar, y ahí es súper importante que siempre anden con estos dos elementos. Mujeres capacitadas por el Estado hoy confeccionan mascarillas de buena calidad a una ciudadanía que tanto lo necesita en medio de la pandemia del coronavirus. De las 30 comunas del Maule, el virus ya está en 17 y de las 8 comunas de Linares está en 5. Aún quedan 3 libres, Villa Alegre, Yerbas Buenas y Retiro. De manera que ni se le ocurra salir a alguna de estas comunas. Colbún suma otro caso, pero es del mismo entorno del caso 1 y que ya estaba en cuarentena. Durante la mañana del lunes se confirmó en Colbún un nuevo caso de COVID-19 y el alcalde Hernán Sepúlveda indicó que es un contacto directo del primer contagiado y que todos están en cuarentena desde el primer día. Tenemos en la comuna un quinto caso confirmado que pertenece a la misma familia del primer caso. Por lo tanto, la trazabilidad de toda la infección es conocida. Estas personas han estado en cuarentena desde el primer día. Por lo tanto, no ha habido una propagación del virus a través de este nuevo infectado. esperamos que esto prontamente ya se den de alta. Sabemos que la infección dura aproximadamente dos semanas y un poco más. Esperamos que no ocurran nuevos infectados en una trazabilidad distinta, en un lugar distinto de nuestra comuna. Es importante recalcar que en este momento nosotros en el municipio y también como lo hemos estado conversando reiteradamente con el intendente, no podemos obstruir el flujo de personas tanto para dentro de la comuna como para afuera. Por eso, el llamado más importante es que todos nos mantengamos en nuestras casas. En la ocasión, se anunció que el CESFAM de la comuna Alacustre podrá realizar el examen para detectar el COVID-19, lo que será un gran beneficio para la comunidad, ya que no se tendrán que exponer siendo trasladados a la ciudad de Linares. Nosotros en el CESFAM tenemos, gracias a Dios, el laboratorio funcionando y también tenemos el examen para detectar la infección, para detectar el coronavirus. Así que, de ahora en adelante, también vamos a estar realizando el examen aquí mismo en Colbún, tanto para los pacientes derivados de la urgencia de Panimávida o derivados de la urgencia de Colbún, para que de esta manera no tengan que ir a Linares y se puedan exponer o ir sano y volver enfermo. Este examen va a estar disponible solamente para los casos de sospecha. Tenemos una cantidad limitada de estos exámenes, así que lo queremos aprovechar al máximo. Esto es en el laboratorio que tenemos en el CESFAM de Colbún. Atención especial, se deberá considerar este fin de semana santo con el acceso de turistas a los atractivos naturales de la comuna o segundas viviendas en la zona. Ahora más que nunca, hay que estar atento a las noticias porque hay cambios todos los días. Tome nota de esto. Al tomar un bus, ya sea para entrar o salir de la región, le van a solicitar el formulario viajeros regionales dentro de Chile. Además, le van a tomar la temperatura. Son medidas necesarias en nuestra lucha contra el coronavirus. Desde este 7 de abril, todas las personas que entren o salgan de la región del Maule en bus deberán llenar el formulario viajeros regionales dentro de Chile disponible en la página web c19.cl. Este formulario será solicitado en los terminales interregionales de busos del Maule como una medida para prevenir el COVID-19, buscando controlar los viajeros que entran y salen de la región mediante la presentación de un código QR a la autoridad sanitaria, el que puede ser obtenido en el sitio web mencionado. Será un control en todos los terminales interregionales que tenemos acá en la región para verificar que todas las personas que entran y salgan de nuestra región estén sin sintomatología y además ellos deben llenar un formulario que se baja y que se llena o en online en la página www.c19.cl. Este formulario es obligatorio para todas las personas que lleguen a nuestra región y para también las personas que necesiten salir de ella. Se estará haciendo la fiscalización en los terminales de buses y también habrá una recomendación para todas las empresas de buses de no tomar pasajeros ni dejar pasajeros en otros puntos que no sean en el terminal. Personal de la Ceremi de Salud estará en los terminales y controlará que cada bus que sale del Maule hacia otra región cuente con todos sus pasajeros registrados en la plataforma además de controlar su temperatura. La medida contará con el apoyo de los municipios y gobernaciones los que ayudarán a aquellos viajeros que hayan tenido dificultad para obtener el código. Hay un problema que aqueja a ocho pequeños agricultores de INDAP que entregaron su producción de arándanos a un poder comprador pero no se los han pagado y ellos como pequeños productores de INDAP les genera muchísimos inconvenientes muchos problemas. Veamos la nota. Un llamado para que el Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario intervenga en favor de ocho pequeños productores de arándanos de cauquenes que se asociaron para vender su cosecha anual a la empresa Termofruit Limitada en San Carlos formuló la senadora por el Maule Jimena Rincón quien destacó que aún no reciben su pago y que si bien se trata de un problema entre privados es necesario considerar que son agricultores usuarios de INDAP. Hay ocho productores de arándanos productores pequeños del programa Prodesal de INDAP al que INDAP les ayudó a negociar la entrega de sus productos sus arándanos a un poder comprador a la fecha solo les han pagado el 2% y presentable inaceptable son pequeños agricultores esforzados hacemos un llamado a que INDAP tome cartas en el asunto y obligue a quienes se quedaron con esos arándanos a que paguen lo que corresponde. Estos ocho pequeños agricultores tomaron créditos con INDAP y hoy necesitan recuperar el pago de los más de 30.000 kilos que entregaron a la exportadora la cual hasta la fecha no les ha pagado. Cuando llenos de alegría entre brindis y abrazos recibimos el 2020 nunca imaginamos que vendría con un virus maligno que nos enfermaría nos separaría que cambiaría en forma tremenda nuestros estilos de vida. Estamos en Semana Santa semana que por excelencia nos conecta con la trascendencia de la vida y un virus nos demostró lo frágiles que somos. Semana Santa junto a la primera luna llena de otoño era un ambiente íntimo de recuerdo por el sacrificio de Cristo en la cruz. Se hablaba en voz baja se andaba lento se comía sencillo se privilegiaba el recogimiento sin embargo en pocas décadas todo cambió. Aparecieron las arrancadas a la playa al campo a otras ciudades otros países y el frenesí de viajes turísticos hace tres o cuatro meses en un mundo globalizado era inimaginable este escenario hoy los países cierran sus fronteras casi no vuelan aviones no circulan voces nadie quiere turistas se dictan prohibiciones se instalan barreras preparándonos para el fin de semana largo estamos cerrando los principales espacios públicos de la ciudad la plaza de armas fue cerrada el fin de semana con valles papales con huinchas ahora estamos cerrando lo que es la Alamea el principal recinto familiar necesitamos que se queden en casa vamos a adoptar medidas sanitarias con tal del día jueves santo particularmente lo que es en el puente de Arcos un control vehicular exhaustivo con barreras que solamente van a poder pasar residentes del sector así es que por favor quédense en casa los espacios públicos son de todos pero es el momento de tomar las medidas del caso para evitar la propagación del coronavirus durante esta semana santa es una mala práctica ir a la cordillera denunciar públicamente cuánta gente de Santiago está llegando hacia nuestros sectores precordilleranos eso para nosotros inaceptable nosotros como Cámara de Turismo Chihuéano hemos cerrado todo nuestro servicio aunque eso signifique pérdida económica para nosotros pero aún así la gente sigue llegando hacia los sectores precordilleranos buscando refugio pero creemos que no es el momento para hacerlo estamos en un momento crítico en el país pero necesitamos que la gente también entienda eso y pedir exclusivamente a la gente de los sectores de precordillera denuncien denuncien estos casos porque nos afecta a todos necesitamos urgentemente tener una unión una unión que nos encamine para un mejor destino de nuestro sector es mala práctica ir a cualquiera de las comunas desde el día de ayer ya hemos dispuesto en el acceso al borde lago el lugar que tiene mayor cantidad de segundas viviendas y mayor flujo de personas que han venido de fuera de la comuna hacia nuestra comuna de Colbún hemos puesto ya el bloqueo con los funcionarios de seguridad ciudadana y también con el apoyo de carabineros de Colbún con el apoyo de PDI y también esperamos si todo resulta bien con el apoyo de militares también en nuestra comuna hoy el deber es quedarse en casa estar con nuestras familias conversar reencontrarnos es un panorama extraño invasivo si se quiere pero no hay opción por tu vida y la de los demás quédate en casa en las últimas 24 horas 6 personas mueren por coronavirus en Chile todos adultos mayores y el más longevo tenía 100 años el Ministerio de Salud reportó 43 fallecidos y 5.116 contagiados en todo el país de 357 pacientes hospitalizados 54 permanecen en estado crítico a partir de este jueves Nueva Imperial en la Araucanía se suma a las comunas del país en cuarentena total en el Día Mundial de la Salud nuestro saludo y nuestro agradecimiento a los miles de funcionarios en todo Chile que hacen frente a esta pandemia aún a riesgo propio en estas 5 semanas 286 profesionales de la salud se han contagiado y 3 de ellos están en estado grave y conectados a un ventilador mecánico nos informa Ignacio Guzmán 6 personas murieron en las últimas 24 horas por COVID-19 son adultos mayores de las regiones de Antofagasta Metropolitana Ñuble y Los Ríos el más longevo tenía 100 años de edad y todos tenían enfermedades crónicas nuestro país ya sobrepasó los 5.000 casos el Ministerio de Salud reportó 5.116 contagiados 357 pacientes hospitalizados 286 conectados a ventilación mecánica y de ellos 54 permanecen en estado crítico la región metropolitana tiene 2.350 casos la Araucanía 612 Ñuble 522 y Bio Bio 410 contagios Los focos de contagio detectados en la Araucanía preocupan especialmente a las autoridades sanitarias es la región con más pacientes fallecidos en todo el país por eso Nueva Imperial entrará en cuarentena total y se sumará a Padre Las Casas y Temuco Significa que ahí hay un brote particular por kilómetro cuadrado que no se da por supuesto en la zona rural que es muy importante de la misma comuna y es por eso que en lugar de cerrar toda la comuna de Nueva Imperial se cierra solo en cuarentena el radio urbano que es lo mismo que se ha hecho en otras localidades del país Esto se venía hace tiempo solicitando ya a la a la primera actividad regional como también al jefe plaza pedirle a los imperialinos ya que tengan mucha responsabilidad creo que hemos sido muy relajados además los alcaldes de la zona costera de la Araucanía de las comunas de Nueva Imperial Caragüe Puerto Saavedra Tolten y Teodoro Schmidt pidieron al gobierno que instale cordones sanitarios para este fin de semana largo lo que te queremos solicitar es que no visites nuestra comuna porque así te estarás cuidando tú cuidando a tu familia y cuidando a nuestros vecinos El domingo un médico de 61 años contagiado por COVID-19 fue llevado desde Temuco a una clínica de Santiago fue una decisión voluntaria aseguró el ministro Mañalich sin embargo el traslado se hizo en un avión de la FACH por ello la Contraloría solicitó los antecedentes al Ministerio de Salud Cuando se trata de un recurso público hemos elevado la restricción en el sentido de que las únicas dos personas autorizadas para apoyar un vuelo de este tipo son el subsecretario de redes asistenciales y el suscrito ministro de salud porque insisto tenemos que entender aunque cueste que estamos hablando de un sistema integrado de salud Este lunes los trabajadores del hospital Gustavo Frique de Viña del Mar protestaron porque no tienen insumos médicos ni elementos de protección suficientes según los propios funcionarios deben utilizar el mismo par de guantes y mascarilla por 24 horas Cuando los trabajadores hemos andado en la calle solicitando mayores recursos mejores infraestructuras hoy día nos dan la razón hoy día el gobierno que ha hecho seguir traspasando recursos a los privados en vez de haber potenciado lo que tenemos en este país en lo que es la salud pública Denuncias que se conocen justo el Día Mundial de la Salud y cuando el ministro Jaime Mañalich destacó la labor de los funcionarios desplegados en cada recinto de salud del país En estas cinco semanas de coronavirus en Chile 286 trabajadores se han contagiado la enorme mayoría de ellos trabajan en la salud pública y tres permanecen en estado grave En el extremo sur del país Punta Arenas seguirá en cuarentena total por otros siete días mientras la mayoría de las seis comunas capitalinas terminarán su aislamiento obligatorio a contar del próximo lunes a las cinco de la madrugada Pero atención todos los restaurantes bares cines y centros comerciales deberán seguir cerrados en todo el país En el mundo Estados Unidos es por lejos el país con más contagios más de 386 mil casos y más de 12 mil fallecidos Las autoridades sanitarias advierten que lo peor está por llegar Solo en las últimas 24 horas 731 personas murieron en Nueva York por COVID-19 En Inglaterra el primer ministro británico Boris Johnson pasó la noche conectado en la unidad de tratamientos intensivos y conectado a oxígeno El Reino Unido tiene más de 52 mil contagiados y poco más de 5 mil 300 fallecidos por coronavirus China cuna del COVID-19 reportó el primer día sin fallecidos En el mundo 1 millón 381 mil 14 personas se han contagiado 292 mil 973 se han recuperado y 76 mil 507 han fallecido Si tiene la oportunidad o procúresela disfrute la primera luna llena de otoño en el hemisferio sur que marca la semana santa y está esplendorosa A continuación en TV5 presentamos el informe y pronóstico del tiempo preparado por la dirección meteorológica de Chile Y con el informe del tiempo llegamos al final de nuestro noticiero Agradecemos su sintonía a los servicios informativos de TV5 preparados por nuestro departamento de prensa y emitidos a través de todas nuestras plataformas Muchas gracias y manténgase con nosotros Con el auspicio de Universidad de Talca 6 años acreditada Presentó TV5 Noticias Edición Central Agradecemos 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 ¡Gracias!